Yo creo que a muchos nos ha pasado este problema de desmemoria, porque cuando acumulamos ocupaciones o mandados es muy probable que olvidemos de hacerlos todos, ya que al mantener un nivel de ocupación elevado pues crea fallas en nuestra memoria, ¿no? Y eso es muy común muchas veces. Así es, por lo cual según un estudio realizado, este mal se le denomina síndrome de vida ocupada. ¿De qué se trata? Veamos. ¿Usted es de las personas que olvida fácilmente las cosas? ¿De tres mandados se acuerda tan solo de uno y olvida fácilmente lo que hizo el día anterior? Quiere decir que su sistema de memoria está fallando. La memoria es una función intelectual que cumple la misión de receptar información, codificarla, almacenarla y posteriormente evocarla. Lo guarda, lo codifica y después de varios días usted evoca ese acto codificado y lo recuerda. La memoria es imprescindible para el desenvolvimiento de las personas en el día a día, ya que nos permite realizar las cosas con un sentido más allá que la inercia. El cerebro guarda la memoria como cuando uno en un saco va metiendo cosas. Entonces, lo más reciente está encimita. Pero para que uno guarde en ese saco, en esa memoria, algo, debe tener integridad de los centros de la memoria y estar libre de interferencias. Dentro de estas interferencias tenemos como prioridad el estrés, por lo cual en la actualidad a este mal se lo ha llamado el síndrome de la vida ocupada. Los olvidos, que se llaman olvidos benignos, no dependen de un daño cerebral estructural, sino yo diría de algo funcional. Si a una persona le encargan cuatro cosas a la vez y tiene que hacer cuatro cosas, posiblemente se olvide de una. Este es un problema que afecta sobre todo a la gente joven, que posee mucha carga de responsabilidad o está atravesando momentos difíciles como problemas familiares, problemas de salud, depresión o ansiedad. Para contrarrestar esta situación, el especialista establece puntos guías. Primero, yo creo que lo importante es que las personas se organicen y organicen su tiempo de la manera adecuada para no tener este tipo de olvidos. Segundo, evitar las situaciones de estrés, de conflicto. Cuarto, ver si realmente no hay un grado de ansiedad o depresión que requieran algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico en general. No permita ser parte de este porcentaje de personas que sufren de este síndrome, que si bien no causa daños neuronales, disminuye la eficiencia de nuestras actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!